de la gente en el metro, te repites incansablemente que algún día aprenderás a no vivir en tus ficciones. Pero basta una mirada, una mirada atrapada sorosamente en medio del caos, para que las palabras desalojen la tinta y te posean. ¿Qué haces con las imágenes que te rasgan la garganta con uñas carcomidas? Inconsciente de los gritos de la tierra, corres a adentrarte en una marea de lava. Ningún precio es lo suficientemente alto si dejas atrás el cuchillo. Pero mientras te tragas tu propia sangre, maldices a tu alma de papel y escupes en ella los coágulos y las costras. La brisa violenta te destroza las pestañas, tus ojos desprotegidos le ruego en una tregua al sol. Pero sigues bebiendo de ese cóctel tanático y llenándote las entrañas del hedor que emana el aliento de la memoria. Después de errar durante días por las ruinas de esa ciudad que alguna vez fue tu patria, le miraste los ojos al río. Sin un atisbo de dudas, vomitaste en él. Ya ligeras naufragaron tu alma y tú en el delta. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias!